La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron un operativo que deja como resultado la aprehensión de 50 radios de comunicaciones portátiles, avaluados en más de 70 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías de ingreso a la ciudad, los uniformados adscritos al Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón adscrito a una reconocida empresa de mensajería y al revisar la carga que transportaba, hallaron dentro de la misma una caja, la cual contenía varios radios de comunicaciones portátiles que no presentaban al momento de la revisión los documentos que acrediten su legal introducción al territorio nacional. Es de anotar que esta mercancía venía en la modalidad de encomienda y había sido enviada desde la ciudad de Bucaramanga y tenía como destino el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. La mercancía aprehendida fue puesta a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ.